Música 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 La laguna Pero ¿Qué hay por aquí para...? Ya sé ¿Qué hay para divertirse por aquí? Pero ¿De aquí para dónde le doy? Gracias ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Lago? El lago es más adelante El lago Está seco ¿Sí? ¿Aquí? ¿Sí? Vamos a ver Ah, pues hasta aquí se sube ¿Ven las lagunas? Sí ¿De aquí? ¿La laguna por aquí? Aquí es Pero... ¿Dónde le doy? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Para derecho Gracias Ok Gracias 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 Si Siente pasarla Si la metes directa Más Esa es la laguna de Sánchez A ver si ¿Qué tal seco? ¿Qué es lo que me dice? ¿Se me ocurrió ni nada o no? No, dice que está seco eso En la cascada, en la cascada de la cola, en la mera cola Ah, pero eso no se ha quedado ¿Y nos falta pasar la presa en la boca todavía? Ajá, todo un día para pasar Una felicidad de regresos Marisa, nos vamos a preguntar para dónde está la cola todavía La laguna está por allá Es que es con un maldito. Vamos a ser maldito No se donde se metió, yo no fui Yo no fui, yo me bajé para la presa Y ahorita solo vine y subí aquí Es que madre vamos a hacer aquí Allá hay que caminar Yo no voy a caminar ni madre Esto te lleva un pendiente Yo no voy a caminar ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a la verga Si, vámonos Si, vámonos Buenos días Buenos días Dios No sé, hay un chiquito Hay un chiquito No sé dónde se va a caminar Hay un chiquito Donde caminar es perro Ah, aquí no me hacen cumbre Con la troca Nos quedamos No llegamos a un desco Como ven ahora Como queramos bajar el agua El lugar es que hay un chiquito Nos paramos O sea O sea O sea O sea O sea No hay un chiquito No hay un chiquito No hay un chiquito Si llevamos un metro de lane, encombramos un metro de lane Ya subimos ahora, ya encombramos hasta donde Ya van a probar mis madres esas madres Pensaba en el maldito, se van a botar el maldito Yo ese día vi que se bajaron wey, pero ahora empezaron a caminar Yo no voy a caminar ni más ¿Tú como ayer te llamaba Nefe? Yo, Maíno, Geo, y este... Modesto, y Oscar wey y su morro Ay me quede llevar Vicky Lenchita va para acá y van para allá wey Hay que caminar para que nada, para hacer pantalmota ¿Vas? ¿Estás conmario wey? Quiero caminar, para ir al segundo flow Me pregúntale señor Nada Abajo otra vez Ahora va a sentir lo que es la bajada Las balanzas Las hermanas Ahí se van a ir en direct Y se van a ir en direct Y se van a ir a tomar toda la de No, pero esa ya va No, va a ser ese que no está ¿Este por aquí no lo están? Por cierto, la envergaje es la bajada wey Otra vez Contra el tiempo esa mare wey Que madrita Está marece Es café todo esto como así En direct No, frene bien wey Mira Lo suelce y te gana wey Porque no Pero fíjate La aurigal Se golpe Tira No, no, que mas te bajenas Usted frena ¿Estamos bien?